Buenas tardes Francis, buenas tardes Honduras, que gusto saludarlos y tal como tú lo apuntas Francis en las últimas horas ha habido un recrudecimiento de violencia en la capital de la república y es lo que ha generado que a esta hora de la tarde cuando el reloj marca las 6 de la tarde con 3 minutos se registren 5 ingresos solo este día Francis, 5 ingresos solo este día partiendo desde horas de la madrugada a esta hora de la tarde y déjame contarte Francis que dentro de toda esta ola de violencia que ha sacudido este día están 4 ingresos, 4 ingresos por muertes violentas y una por accidente de tránsito y tal como tú lo apuntas Francis lamentablemente se registra la muerte de esta jovencita de esta jovencita que prácticamente fue ejecutada, que fue ejecutada de acuerdo a los informes preliminares de la policía nacional en este sector del anillo periférico a la altura de la colonia Las Uvas de acuerdo a los informes preliminares, esta chica fue prácticamente ejecutada por sus verdugos y ha sido identificada como Andrea Gabriela López Matute de 21 años Andrea Gabriela López Matute de 21 años, estudiante de medicina y originaria o residente aquí en la capital pero residente originaria del interior de la república también